El segundo juego no nos olvidemos que se enfrentó a un equipo que es bicampeón de Rumania, está en Europa League, en sus etapas decisivas de la Europa League, así que contra ese equipo a pesar de haber perdido, Emelec pudo prevalecer en el campo, en el partido. Y tratándose de esos rivales, el nivel mostrado por Emelec, por este equipo nos alimenta muchísima confianza en lo que puede ser el equipo este año. ¿El nuevo formato, el torneo local, hizo que Emelec se refuerce mucho más? No, no tiene que ver el formato. Nuestra plantilla, una vez que fue definido, los jugadores que debían salir y los que debían quedarse, obviamente, si ustedes terminan por hacer un análisis, está totalmente renovada, diríamos que un 99%, a excepción de un jugador, con respecto a tres años precedentes. Así que hemos terminado de realizar un proceso en el cual, en el medio, tuvimos campeonato y subcampeonato, y un lugar no acorde a nuestra tradición, que fue el año anterior. Y bueno, creemos que este plantel hoy, por su juventud, y por la experiencia, a pesar de la juventud de muchos de sus jugadores, va a dar este y los próximos años muchísima alegría a toda la fanatica de Emelec. Este año, Giga Puebla, formó reducir un presupuesto a todos los clubes. ¿Eso es algo que le ha afectado a Emelec, que está acostumbrado a armar buenos planteles para ser competitivos? No le escuché. No le escuché.